¡Hola! No encontrarás mejores productos. ¿Te gustaría comprar algo hoy? ¡Hola! 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 Sovereint ¡Suscríbete! 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 ¡A tu ataque! Quien desafía a los gacha, desafía al sol. El sol nunca falla. El sol nunca falla. El sol nunca falla. ¡Ya! El sol nunca falla. Un puesto en la guardia de la ciudad. Increíble. ¡No puedo entrar en un asentamiento a lomos de esto! ¡No puedo entrar en un asentamiento a lomos de esto! ¿Qué está pasando aquí? Olin está ahí dentro, en alguna parte. Y Erend, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Erend dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Si esto sigue así, me arruinaré. Siempre suprimos los mercaderes. La ciudad está clausurada por el asesinato. Buena suerte si quieres pasar, forastera. ¡Alto! ¡Alto ahí mismo! A la luz del reciente ataque, ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Los cartas sombríos los atacaron en paso del risco rojo. Ersa, ¿la hermana de Erend ha muerto? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend. Llámalo, debo hablar con él. ¡Ja! Dudo que Erend, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera amugrienta. ¡Aloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso, abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho. Un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar. A solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Bien. Solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí. Por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... Es un amigo. No. Es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... Él... Esto... No necesito que lo entiendas, Seren. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo para supervisar el registro. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando traspiés. Yo... También perdí a alguien. En la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Ross. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible... Todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado? Como si así fuera más fácil. Sí. No sé por qué. Da igual. ¿Hay algo que me quisieras contar? ¿Qué? Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale. Vamos. Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo bebo. ¿Qué? ¿Qué? Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Asediar la ciudadela. Es que no tiene agallas para sangre, por sangre, venganza por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada, ¿no quieres venganza? Una palabra más, Escoria, despreciable, y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí, o te echaré a patadas en el culo! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. Vale, ¿cómo vamos a entrar? Ah, ha sido... sutil. Aquí estamos. Intenta no romper nada. Aparte de la puerta. Todo esto, para uno solo. Compensa tener contactos en la corte del Rey Sol. Debo preguntarte algo. Adelante, dispara. ¿Seguro que estás bien? Ya estoy bastante sobrio, ¿vale? No quiero más sermones. No hablaba de eso. Estaba pensando en lo que pasó fuera, con la gente. No quiero hablar de eso. Pero... estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin, así que... Haz lo que tengas que hacer. ¿Olin te invitó a entrar alguna vez? No. Lo más lejos que llegué fue a la puerta. Lo traje a casa después de una juerga. Bebimos mucho ese día, pero yo tengo aguante. Normalmente. Dijiste que Olin tiene contactos en la corte. ¿Conoce al Rey Sol personalmente? No. A veces servía en la corte como explorador y vendía antiguas paratijas a los nobles. Pero nunca tuvo una audiencia con el Rey. Si tienes razón, y Olin está metido en algo turbio, el Rey Sol Abad no tiene nada que ver. Apostaría mi vida. Iré a ver. A eso hemos venido. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. El foco me servirá para ver algo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una pesadilla. Pesadillas, sí. Los peores sueños de nuestros enemigos cumplidos. Sí. Alzaos. Adiós a cazarlo a solas. Esas cosas nos destruirán a todos. Solo destruirán a nuestros enemigos. Y nos devolverán las tierras que nos arrebalarán. El foco dejó de funcionar. Registrad la zona. Podría haber intrusos. Perdona esta intrusión, Aloy. No me has dejado alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? ¿Puede subir alguien ahí? Pongo que no era nada. La chica no era libre. ¡Matadla! No. Tuviste tu oportunidad. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No puedo cargar con más. ¡Gracias! 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 Me alegra volver a tener... ¡Gracias! 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 Te lo prometo. Te lo contaré todo. Sé que lo harás. Los que vinieron a por mí en la prueba, ¿quiénes son? Los Eclipse, una especie de guerreros sagrados, una secta de los Karyas sombríos. ¿Karyas sombríos? Pero no son como todos los Karya que conozco. Ellos no rezan al sol, adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. No son supersticiones. Su demonio es real, tiene nombre y voz, la voz más terrible, y obedecen su voluntad. ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Así lo llaman. ¿Hades? ¿Y lo has oído hablar? Lo oí una vez, y me estremecí. Solo una fue cuando te vio. Esa voz es... tan fría y horrible que te pelan los huesos, te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué dijo? Amenaza para el sistema. Solo eso. Pero con la voz de un demonio. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse aparte de a mí? No lo han dicho. Si piensas en la guerra civil, Karya, seguro que quieren derrocar al Rey Sol y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? No lo sé. Cuando nos atacaron en la prueba, vino uno a por mí. Alto. Frío. Fuerte. Helis. ¿Y quién es? El terror del sol. Apilador de cadáveres. Así lo llamábamos los Oceram. Cuando era el campeón del Rey Loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. ¿Cómo te reclutaron los Eclipse? Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Buscaba en lugares oscuros. Se me daba bien. Supongo que sabían que sería útil como explorador. Había entrado en fin del creador. En la superficie me esperaban. ¡Oh, oh! ¡Cómo me reí cuando vi al sacerdote! Pero entonces me enseñó el estímulo de Helis. Y dejé de reír. Me dio un foco para ver todos mis movimientos. Yo seguía órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir a por Abad? Demasiada suciedad bajo las uñas para una audiencia con el Rey Sol. Pero lo que Ersa o Eren me contaban, los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía advertirte de haberlo intentado. ¡Habrían matado a mi familia! ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Cómo las hacen funcionar? Creía que las querían para chatarra, pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas. ¿Hay otras? Sí. A las que has derrotado hoy las llaman corruptores. Pero hay otras, más grandes, equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solo las he visto enterradas. Pero después de lo de hoy, todo es posible. Creo que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y ayudé a cavar su fosa. Los Eclipse iban a matarme porque me parezco a otra mujer. Mayor, con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es ella? No lo sé. Mi foco encontró su imagen una vez, en las ruinas de Finn del Creador. Quizá puedas encontrarla allí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta. Y junto a ella, un dispositivo antiguo con... La imagen de la mujer. Mi foco grabó la localización. ¿Os parecéis mucho? ¿Es tu madre? Las preguntas las hago yo. Ya es suficiente. Hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero si queda piedad en ti. Y ver a mi familia. Por favor. ¿Y dónde están? Mi foco grabó la localización. Siempre hay guardias allí. Pero parece que sabes apañártelas. Harán falta. Muchas buenas obras para compensar tus crímenes. ¿Vas a perdonarme? ¿Después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espera a que llegue. Sus vidas serán las primeras que salves. No me gané tu misericordia. Pero daré la vida por ser digno de ella. Te estaré esperando. Estoy peor de lo que pensaba. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!